La Federación Costarricense de Atletismo, la FECOA, informó a todos los asociados atletas, entrenadores y amantes de la disciplina que la institución mantiene en pie las fechas pactadas dadas a conocer previamente en su calendario para el próximo Campeonato Nacional de Atletismo correspondiente a la temporada 2021, al realizarse el sábado 29 y domingo 30 de mayo. En dicha actividad tendrán oportunidad de participar aquellos que se encuentren ubicados dentro de las 16 mejores marcas del rating nacional general, que incluye las categorías 18, 20 y mayor, esto según la normativa de competición de la circular técnica número 1 dada a conocer por la FECOA el pasado mes de enero. Por lo que, con el fin de que tanto atletas como entrenadores tengan claro la realización de la actividad y así puedan seguir con normalidad sus planes de entrenamiento, esto a sabiendas que todos los participantes llegarán con la intención de conseguir sus mejores marcas, se espera una nutrida participación de deportistas quienes deberán adaptarse a las nuevas medidas adoptadas en el protocolo sanitario, el cual, tras la situación que vive el país por la pandemia COVID-19, fue modificado. Esto luego de atender las medidas restrictivas anunciadas desde hace algunas semanas por la Ministeria del Deporte, Cala Alemán, en conjunto con el ministro de Salud, Daniel Salas. Se recomienda a todos mantenerse atentos a las redes sociales de la FECOA, en donde se estará publicando la apertura de inscripción. A la vez, se confirma que la actividad se realizará en las instalaciones del Estadio Nacional, por lo que no se permitirá accesos a acompañantes, solo atletas y entrenadores. No se contará con parqueo para ninguna persona, ya que habrá otras actividades en el reducto y esas zonas se encuentran ocupadas.